Es otro día que he parado Frente a este bendito micrófono que me ha dado Gente que me apoya, gente que me ha odiado Gente que no creía que ganaría lo que ya he ganado Tengo a mi esposa tan hermosa y tan única Tengo a mi hijo, a mi hija y mi música Tengo a mi madre, a mis hermanos, mis amigos Y a la gente que aunque no tenía nada estuvo conmigo Todo se complicó desde que papá partió No se puede agradecerle por todo lo que me dio Aquel profesor que a caminar me enseñó No te preocupes papi que a mamá la cuido yo Esta música me sale más rentable Que perder mis sueños y mi vida en un trabajo estable Y aunque a veces tenga bolsillos vacíos Siempre me cargo una sonrisa pa' los míos Me esfuerzo para tener algo en la nevera Porque el hambre se siente y más cuando no hay nada Ya tengo hijos y lo que menos quisiera Darle ejemplos de una vida irresponsabilizada De octubre 96 salió el chamaquito Siempre bendito como el lugar en el que habito Como dijo el Casey en algún escrito Amor y rap es todo lo que necesito Yeah Es todo lo que necesito Uh huh Yeah ¡Suscríbete!